Hola, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para poner sobre el tapete y analizar para los televidentes, para ustedes temas que son importantes para el país. El de hoy es la reelección presidencial, ya que el jefe del Estado, Juan Manuel Santos, se lanzó al agua el miércoles pasado, mañana seguramente oficializará esta intención. Los invitados de hoy para debatir un poco el tema son el doctor Alfonso Prada, representante de la Cámara de la Fundación Buen Gobierno, no es por la Fundación Buen Gobierno, sino que el presidente Santos lo nombró en la Fundación Buen Gobierno. Está también el doctor Orlando Belandia, representante liberal por Bogotá, y el doctor Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá. No recuerdo muy bien, doctor Flores, cómo es el movimiento suyo que siempre se me escapa, AIS, ¿no? Alianza Social Independiente. Alianza Social Independiente. Más adelante hablaremos un poquito de eso y de lo que significa. Bueno, y sin muchos preámbulos, yo creo, doctor Prada, que hay que decir que la posibilidad de reelegirse le está servida al presidente Santos, y lo estaría para cualquier otro presidente, expresidente de la República, excepto para el doctor Álvaro Uribe, por cuanto él ya fue dos veces presidente de la República. Entonces, Santos no tendrá que, como todos sabemos, cambiar ningún articulito. ¿Sería bueno empezar con la conveniencia o no conveniencia de la reelección? Usted está en la Fundación Buen Gobierno, desde luego usted es pro-reelección. ¿Por qué es bueno reelegir a Santos? Bueno, por múltiples razones, pero en general, digamos, los periodos largos o cuando existen periodos cortos como en Colombia, la posibilidad de la reelección permite que los programas que son complejos para que le lleguen finalmente a la gente se puedan realizar completamente. Por ejemplo, en materia de empleo, se han generado dos millones de empleos en Colombia, pero la meta es generar por lo menos cuatro o cinco millones de empleos. Vamos en la mitad del camino y bien vale la pena un segundo tiempo para ello. En materia de acueducto y alcantarillado, hemos logrado llegar a cerca de dos millones y medio de colombianos, pero la meta es duplicarlo. Necesitamos un segundo tiempo. En materia de crecimiento de la inversión extranjera, ha crecido en un 134%, pero con esta firma de los tratados de comercio internacional y la estabilidad que hemos proyectado nacionalmente y la firma de lo que voy a hablar al final, que es el Acuerdo de Paz, pues podemos tener un reto mucho más grande para abrir mercados para los productos colombianos. Pero el tema tal vez más importante, vamos en la mitad de un proceso de paz y bien vale la pena darle la oportunidad al presidente Santos, que es quien lo creó, quien lo diseñó y quien lo ha liderado, dar la posibilidad de que tenga ese segundo tiempo para entregarle a los colombianos un acuerdo final de paz que signifique superar 50 años de conflicto armado. Bueno, muy bien, le voy a dar la palabra al doctor Flores, primero que a usted doctor Belandia, porque usted también es pro reelección de Santos, usted es del Partido Liberal, como es apenas obvio. ¿Esto que dice el doctor Prada querría decir significaría que cada presidente tiene necesariamente que reelegirse? Yo personalmente no soy partidario ni de la reelección como principio, ni de esta reelección. Sabiamente, hace más de medio siglo, casi ya 70 años, los líderes políticos colombianos, Margarita de su momento, tomaron la decisión de que no hubiese reelección, porque comprendieron, mirando al resto de América Latina, la tentación terrible que significaba para los gobernantes, deformar la Constitución, convertir el presupuesto público en un botín para repartírselo a sus seguidores y a través de ese fin conseguir la reelección. Al mismo tiempo, ¿por qué no soy partidario de la reelección del presidente Santos? Porque este es un gobierno aislado del país. En prácticamente todas las encuestas, Santos apenas tiene un 20, 22, 25% del apoyo de los colombianos. La gran mayoría de los colombianos, más del 70%, no siente este gobierno. Este es un gobierno sin realizaciones, de retórica. Ahora habla de devolverle la tierra a las víctimas. No le ha devuelto la tierra a más de 100 víctimas y apenas menos de 10 de ellas, 10 de ellas viven hoy en la tierra que les quitaron en su momento en esta terrible guerra colombiana. Es un gobierno que habla de infraestructura. Recibió para terminarla la doble calzada Bogotá-Girardot. Tiene los dos peajes más jugosos del país. Hasta el día de hoy no se entrega esa doble calzada. Bueno, no me agote el tema, ¿no? Porque nos quedamos sin programa. En fin, yo no soy partidario de esta reelección. No es partidario. Ya quedó clarísimo, clarísimo, no hay ninguna duda. Pero bueno, ahí hay una clara oposición a la reelección del presidente Santos. ¿Usted cree que él tiene razón en que no ha hecho nada del presidente Santos? No, yo creo que, Margarita, los indicadores, como lo manifestaba Alfonso, son claros en materia social, en generación de empleo, en vivienda, en acueducto, en alcantarillado. Esas son cifras que son incontrovertibles. Ahí están los proyectos realizados, las ejecuciones, las inversiones. Luego, no es cierto. Quizás pueda este gobierno criticársele su falta de estrategia de divulgación e información de esas cifras. Pero sería un desabrupto no evidenciar lo que en materia social este gobierno ha avanzado. Doctor Prada, Daniel Samper dice, hablando a propósito del proceso de paz que usted mencionó al final de su intervención, que en su columna de hoy, que las FARC se pueden convertir para el gobierno en un gran impulsor de esa candidatura del presidente Santos sí, digamos, se vienen a hacer una negociación antes de las elecciones. Pero que por el contrario, si empiezan a chantajear un poco como acostumbran, a hacer demoras estratégicas, a hacer atentados o exigencias inesperadas, podrían estar trabajando en contra de esa posibilidad de Santos. ¿Usted qué opina? Sí, en la democracia como la colombiana no hay nada escrito. Puede pasar que Santos se realiza con un gran apoyo popular o puede ser que las cosas se pongan difíciles. Yo soy optimista, creo que Santos además se va a reelegir, pero creo que las cosas no son fáciles. Y en relación con el proceso de paz en particular, hemos tenido momentos muy duros. Durante el proceso mismo ya estábamos comenzando los diálogos cuando el ejército dio de baja a Alfonso Cano y pensamos que se iba a acabar el proceso de paz. Cuando presentamos el referéndum, usted vio que hicieron una pausa y amenazaron con levantarse la mesa. Pero ahora que fuimos con el presidente Santos a Nueva York y en la locución desde Nueva York se le dijo a las FARC, esto es con tiempos, esto no es para que se queden ahí sentados toda la vida. Y amenazamos también con llamar a nuestros delegados. De tal manera que aquí no hay nada escrito, pero sí hay, Margarita, la voluntad plena de avanzar en este proceso. Con las dificultades que se nos atraviesan las elecciones. Hubiéramos preferido, como lo dijo Santos, que ahora en noviembre ya tuviéramos firmado el acuerdo final de paz. Pero como no se ha dado, tenemos que ser realistas, vamos a un ritmo que no depende solo de nosotros y esperamos que este cruce entre paz y elecciones no dé al traste con una esperanza y un anhelo de los colombianos. Doctor Flores, usted claramente contra la reelección en general y la de Santos en particular, pero creo que no esté en contra del proceso de paz o sí? No, Margarita, toda mi vida pública ha sido un defensor de la paz. Para mí la paz no es una postura oportunista, no la saco del cubilete. Siempre he creído que para superar las herencias del terrible pasado colombiano, estamos anclados por la guerra en el siglo XIX, necesitamos la paz. Pero esta paz no logra convencer al país. El país se siente distante. ¿Pero cuál paz? Es que no hemos llegado a la paz. Pero digamos todo este proceso, Margarita. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, doctor Flores? Porque no ha habido pedagogía de la paz, porque es un equipo escondido en La Habana que no le explica al país qué es lo que está pasando. Mire una cosa, le dijeron al país con bombos y platillos que el punto agrario ya estaba acabado y llegan las movilizaciones del Catatumbo, usted recordará, las FARC detrás de esas movilizaciones del Catatumbo, al mismo tiempo que una serie de justas demandas de los campesinos. Luego sacan como la gran transformación una serie de puntos de participación en política de las FARC. Pero yo creo que todos los colombianos tenemos claro que mientras que las FARC no digan vamos a entregar las armas, no hay pacificación posible en Colombia. No, pues eso es lógico. Pero un elemento adicional, Margarita, ¿cómo es posible que mientras están negociando en La Habana el mismo gobierno a través de su ministro de defensa del comandante de la policía salgan a decir que las FARC a través de una de sus columnas terroristas, la Teófilo Forero, quería matar al fiscal general de la nación que valientemente se ha puesto del lado de la paz y al expresidente Uribe. Entonces yo creo que esa doble siempre jugada de las FARC es lo que daña las posibilidades de este proceso. Ahí nos gustaría ver un gobierno más enérgico, más fuerte, menos pensando en que se va a reelegir gracias a la paz y más pensando en obtener la paz independiente de la reelección. Algunas personas podrían pensar, doctor Belandia, que esa apreciación del doctor Flores es un poco aventurada en el sentido que dice, afirma con tanta vehemencia, como siempre habla él, el presidente Santos, esto es un oportunista que está tratando de usar este proceso de paz para hacerse reelegir. Bueno, pero también diríamos que hace más de un año, casi desde que él se posesionó como presidente de la República, empezó a explorar ese camino. ¿Qué le contestaría usted al doctor Flores? Ningún mandatario en nuestro país se puede negar a buscar la paz para los colombianos. Es un mandato constitucional, un marco legal hay para eso. Sencillamente, quienes se oponen hoy a este proceso lo ven como oportunista. Si lo hubiese hecho otro gobierno, ya no sonaría oportunista y lo daría que es la mejor estrategia. Las encuestas nos revelan que más del 60% de los colombianos hoy quieren y le apuestan un proceso de paz negociado. La última encuesta presentada por Laura Wills de la Universidad de Los Ángeles demuestra que los colombianos creemos en un proceso de solución al conflicto armado por la vía negociada. No lo veo ninguna matiz de oportunismo. El presidente lo manifestó desde el principio, hay que buscar los caminos de la negociación. Pero una cosa particular, Margarita, quienes hoy se oponen al proceso de paz que se está adelantando en Cuba, decían en sus inicios, no puede ser que unos delegados de la guerrilla y unos delegados del gobierno a puerta cerrada definan unos temas y la gente no está conociendo el proceso. Y entonces el gobierno le dice, lo vamos a refrendar a través de un referendo que todos los colombianos validen lo que está haciendo en Cuba y ahora tampoco están de acuerdo. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Le voy a dar la palabra a usted, pero después de un corte para unos mensajes institucionales y lo dejo flotando un poco frente a lo que dice el doctor Flores, el tema del Caguán, que es decir, esta negociación que se hizo con todo el sigilo, con la idea de evitar el circo, como se llamó en algún momento determinado el proceso del Caguán, pues dio como resultado que estén en La Habana negociando y eso se va a refrendar por parte de los colombianos. Todo vamos a decir sí o no. Vamos a unos mensajes primero y luego le doy la palabra a usted, y luego tiene usted la palabra, doctor Flores. Muy bien, estamos en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para debatir temas del momento. En este programa tenemos hoy como protagonista la reelección del presidente Santos. La palabra la tiene el doctor Alfonso Prada. Palo, ¿por qué bogas? Palo, ¿por qué no bogas? ¿Cómo es esa situación? Tal cual, tal cual. Yo creo que el gran esfuerzo que hay que hacer es por hacer la paz en Colombia. Hubo un escenario, como usted lo mencionaba antes de salir al corte, en el Caguán, en donde se decidió despejar una zona y que fueran miles y miles de colombianos a echar cháchar, y eso se volvió, fue una habladera de paja, en la que lo único que se logró fue el refortalecimiento de las FARC y prorrogar el conflicto hasta nuestra época. ¿Ahora en qué estamos? Hemos decidido negociar en medio del conflicto. Eso nos genera muchos problemas, son riesgos, además, incluso hasta de popularidad para el presidente Santos, pero tomamos los riesgos de asumir con estos críticos, con los opositores de derecha, de izquierda, de centro, en fin. Siempre habrá personas que no están de acuerdo, pero lo que creo que el país sí reconoce. Hace menos de 48 horas se publicó una encuesta donde el presidente sube al doble de la popularidad que estaba registrando producto de los paros y toda esta cosa. Y yo creo que en el país claramente se está reconociendo que este esfuerzo es un esfuerzo sincero, pero más que un esfuerzo sincero, que lo es, es un esfuerzo con posibilidad de éxito, que es lo que tiene la esperanza de los colombianos viva. ¿Por qué con posibilidades de éxito? Porque comenzamos, a diferencia del Caguán, con una agenda definida. Allá nunca hubo agenda, hubo simplemente temas y temas. Aquí tenemos una agenda definida y, a pesar de que los críticos digan que aquí no avanzamos mucho, el país sabe muy bien que los dos primeros temas son dos acuerdos históricos que habrá que mejorar. Naturalmente habrá que desarrollar mediante reformas constitucionales, leyes, habrá que implementarlo, habrá que volver todo esto mucha ingeniería normativa, legislativa y constitucional. Pero los dos temas, en materia de tierras, van a permitir que Colombia crezca enormemente en materia de desarrollo agrario integral. Y en materia de participación política, se enfila a recuperar el espíritu de la Constitución del 91, evitando que minorías como la ASI, como el Verde, como el Mira, como el Polo, desaparezcan por cuenta de umbrales que hacen que sea imposible el acceso a la política solo para los grandes partidos. Vamos a lograr muchas cosas, no solamente la paz, sino el inicio de un proceso de post-conflicto que nos llevará a tener realmente justicia social en Colombia. Muy bien, la palabra para el doctor Flores, hay una cosa que es interesante, es que hasta el momento ya hay unos postulados, unos candidatos postulados, rivales del presidente Santos, que son Clara López Obregón por el Polo, Aida Bella por la UP, ambos situados en la izquierda, en la derecha está Óscar Iván Zuluaga, el centro democrático que orienta al expresidente Álvaro Uribe, es decir, ya hay en el partidor cuatro personajes, falta la alianza verde que tiene varios candidatos, entre ellos, pues, recuerdo al doctor Peñalosa, en fin, son como seis, pero hay tres que tienen como la delantera, ¿no? Bueno, ¿usted está por cuál? ¿Cuál es su candidato presidencial? No, yo no tengo todavía un candidato presidencial, Margarita. ¿Y qué se necesita para que usted apoye? No, 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 yo no creo que es, que necesito, porque sería, digamos, soberbia de mi parte, Margarita. Yo tengo una posición sobre el país, y esa posición tiene que ver con hechos concretos. Digamos, yo no soy antisantista porque no me guste Santos como persona. Los doctores Prada y Belandia tienen el legítimo derecho de defender a Santos. Yo me refiero a los hechos. Por ejemplo, acuerdos históricos sobre la tierra, dice el doctor Prada. Pero, ¿qué es lo concreto que ha hecho sobre la tierra este gobierno? Recordemos por qué tuvo que renunciar el embajador en Washington. El embajador en Washington tuvo que renunciar porque él y otro grupo de amigos del presidente Santos se apoderaron ilegalmente de miles de hectáreas baldías en las nuevas tierras de expansión agrícola del país. El actual ministro de Agricultura, el doctor Lizarralde, no tiene ninguna credibilidad política porque llegó al gobierno nombrado por el presidente Santos, habiendo estado presidido su paso por un importante gremio y él personalmente asociado con los baldíos. Esta semana el presidente no sabía si destituirlo, si confirmarlo. Se enredaron en el tema de ley de baldíos. Si hubiese una auténtica voluntad para entrega de tierras a los campesinos, el gobierno ya habría erradicado un proyecto de tierras. Entonces, yo lo que siento es que aquí hay mucha retórica, pero aquí no tenemos un cambio de verdad para el país. Por eso mi crítica al proceso de paz es un crítica de espaldas al país. Decía el doctor Belandia que hay una encuesta de la Universidad de los Andes, pero se le olvidó señalar varias cosas. Que en la encuesta los colombianos mayoritariamente, doctor Belandia, usted lo sabe, no apoyan prácticamente ninguna de las concesiones a las FARC. En esa encuesta los colombianos, la encuesta de la Universidad de los Andes, no aprueban concesiones políticas, no aprueban buena parte del proceso de desmovilización de las FARC, tal como lo plantea el gobierno. Entonces, yo lo que creo, y esa es mi posición, la ha sido mi vida pública de una radical independencia, y es que el país necesita para dirigirlo otro grupo gobernante distinto del actual. Además, una cosa interesante, no hay que crearlo, yo soy partidario de crearlo, es que hay gente que piensa que si no es pastranista un día, santista el otro, gabirista el otro, peñalosista el otro, juridista el otro, no hay espacio. ¿Lo va a sacar de un cubilete de mago? Entonces, si no hay uno en este momento que no le guste, entonces ¿de dónde lo saca? Voy a darle un ejemplo, Margarita. La tercería, la tercería. En Brasil, en Brasil, Lula llegó como resultado del trabajo político de muchos años, no pertenecía a la vieja clase política de muchos años, hay que atreverse a pensar Colombia distinto de la vieja clase política. Yo no me avergüenzo, hay que construirlo, Margarita, yo creo que hay que atreverse a construirlo, yo no me avergüenzo de no ser ni uribista, ni santista, ni gavirista, ni pastranista, yo soy un ciudadano colombiano de los millones que estamos profundamente insatisfechos y que sentimos que hay que darle un giro al país. Doctor Belandia. No, Margarita, a mí me parece que la afirmación de Juan Carlos en decir que esa encuesta se opone a todas las concesiones que se le han dado o que se le van a dar a las FARC, ¿cuál concesión? Hay unos temas claros que se va a permitir que sea el pueblo colombiano a través de un referendo quien los valide, en eso el presidente Santos ha sido absolutamente abierto, si la crítica es decir, no lo negocien cinco personas, se le den unas concesiones que el pueblo lo refrende, pues eso es lo que estamos buscando en ese marco. Yo creo que aquí la discusión, Margarita, se va a centrar entre quienes le apostamos a un proceso de paz, a una salida negociada de este conflicto ya sin sentido de más de 50 años y quienes se están oponiendo al proceso de paz. Bueno, hay una cosa que es interesante de anotar ahí, doctor Alfonso Prada, es por ejemplo de la vicepresidencia, todavía no se sabe quién va a ser de ninguno de los que están candidatizando su fórmula vicepresidencial, se dice que el doctor Germán Vargas Lleras también podría ser el mismo Humberto de la Calle, se dijo, se ha especulado un poco, también se ha dicho que el general Naranjo podrían ser las fórmulas del presidente Santos, de los otros, todavía no se ha dicho ni una palabra. Y hay quien dice que depende de qué se está buscando con ese vicepresidente, si es ganar las elecciones o ayudar a gobernar. ¿Qué opina? No, muy, muy importante. Yo creo que el vicepresidente tiene que ser una persona capacitada plenamente para asumir la presidencia de la República. La vicepresidencia es una vocación de ejercicio a la presidencia y por eso quien ejerce la vicepresidencia en este nuevo periodo me parece que tiene que tener esas condiciones. ¿Cuáles? Tiene que ser una persona que entienda que el proceso de paz es la prioridad del país y la prioridad del gobierno. Que entienda que tiene que mantener una línea de negociación por la vía política para lograr salir del conflicto armado y esa es la vía del proceso de paz que se ha planteado. Que mantenga claramente un ritmo de crecimiento de la inversión extranjera, de la inversión social, que todo este tema de reformas que se vienen en materia de salud, en materia de educación, tenga la misma línea que plantea el presidente en su campaña. Los nombres que usted ha dicho son nombres excepcionales. Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle Lombana, Oscar Naranjo, nuestro exgeneral y mejor policía del planeta. Son nombres que van mucho en esa línea de coherencia y de consistencia de lo que el país debe mantener como línea de gobierno durante los próximos años. Bueno, muy bien. Vamos al último corte y vamos a darle después la palabra a doctor Flores porque yo creo que el tema que sigue es interesante. El de la llegada del expresidente Uribe al Congreso de la República. a ver usted qué opina, qué va a suceder ahí. Eso va a ser un hueso duro de roer. Ya regresamos. Tienen la palabra. Bueno, muy bien, estamos aquí en Tienen la Palabra, el tema de la reelección del presidente Santos y todos los demás aldealas alrededor, que son muchísimas como ustedes verán. Y le doy la palabra al doctor Flores para que nos cuente cómo ve esa llegada del presidente Álvaro Uribe al Congreso de la República. Margarita, el expresidente Uribe tiene una enorme responsabilidad. Él seguramente va a tener un considerable apoyo popular, pero la pregunta es dónde quiere quedarse ubicado en el terreno histórico de Colombia. Él ya es una persona que buena parte de su hacer político ya está por detrás. Si el presidente quiere ser un constructor de país, si quiere contribuir a resolver los problemas centrales que tiene Colombia, o si el presidente quiere ser frente a un gobierno que no sea uribista, una piedra en el zapato, un obstáculo, un propiciador de discordias y de odios. Ese es el desafío grande que él tiene. Yo no sé cuál será el papel que él quiere tener en la historia de Colombia. ¿Cómo lo ve usted, doctor Belandia? Yo, contrario a lo que el presidente Uribe en su mandato creía, que la democracia se fortalecía debilitando los partidos de oposición, bienvenido el presidente a la democracia. Me parece que le hace bien que una figura como el presidente esté en el Congreso, ahí vamos a estar en el Senado, él enriquecerá sus debates, pero me parece que hay que tener una precisión y la gente no se puede llamar a engaños. Los votos de Uribe no son endosables. Y eso cuando uno habla, dice, no, es que en esta región yo estoy con Uribe, entonces van a votar por mí, votarán por Uribe. Pero el grueso de la votación en las regiones va a estar en cabeza de los senadores, de cada uno de los senadores, cada uno de los representantes a la Cámara. En esas cifras el pueblo colombiano no se puede engañar. Doctor Prada, hay otra expectativa que es muy grande. Si será elegido el presidente Santos en caso de que lo sea en primera vuelta o habrá que ir a segunda vuelta, según las últimas encuestas, la del viernes anterior, en un supuesto caso en que vaya con Óscar Iván Zuluaga, ganaría pero en segunda vuelta. ¿Usted cómo la ve? Es posible, es posible. Yo en eso creo que no hay que ser arrogantes de ninguna manera desde la campaña del presidente Santos. Me sorprendió gratamente el crecimiento producto de dos cosas. Uno, del avance que registra el pueblo colombiano en la negociación de La Habana con la firma del segundo punto del acuerdo político. Viene la firma del tema del narcotráfico y seguimos a víctimas. Y me parece que ahí hay una esperanza que se ve reflejada en una buena imagen del presidente. Lo segundo es que el anuncio formal que está haciendo el presidente durante estos días también se ve reflejado en un ambiente esperanzador. Y si esa tendencia, como se reflejó en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, donde llegó al 41% de favorabilidad, de intención de voto, además ya en las votaciones, pues perfectamente podría de aquí al 25 de mayo llegar a pasar el porcentaje del 51%, que es el que se requiere para ganar en primera vuelta. Muy bien. Hagamos una hipótesis, doctor Flores, pero no me acabe con el programa, porque me quedan dos minutos y me falta el doctor Perlandia todavía. Dos minutos. Dos minutos. Es esta. Digamos que gane, una hipótesis, que gane el presidente Santos, ¿cuáles son los temas más importantes que usted diría que él tiene que entrar inmediatamente a arreglar, a conformar, a tratar? El primero es llevar a buen término todo el proceso con las FARC, haciéndole pedagogía frente al país. El segundo, me parece a mí, un aspecto crucial es el tema de las víctimas y de la tierra. Ese es un tema fundamental. Un tercer tema crucial para el país es el tema de la infraestructura. Y un cuarto tema es, si hay una mayoría uribista en el Congreso, es lograr un entendimiento por el bien de Colombia. Yo creo que una confrontación entre la presidencia y un congreso uribista sería tremendamente dañino para el país. Bueno, hay una cosa, dicen analistas, doctor Belandia, que en el discurso del miércoles anterior, donde el presidente anunció que se lanzará a la reelección, había un espíritu como de conciliación. Es decir, hay unos párrafos específicos en donde habla de que los colombianos tenemos que reconciliarnos todos para buscar el bien supremo, que es la paz. Un poco eso, haciendo como eco a lo que está diciendo el doctor Flores. Yo creo que el presidente ha entendido que este proceso de paz requiere de todos los actores, de convocar todas las voluntades, todos los esfuerzos políticos, todas las orientaciones. No es fácil construir un proceso de paz. Si bien es cierto, lo que se va a lograr en Cuba va a ser el primer paso, la cuota inicial para construir este edificio anhelado por todos los colombianos. Yo creo que el presidente deja entrever eso, es necesario que todos confluyamos con nuestras ideas, con nuestras posiciones, a un proceso de paz que le hará muy bien a la sociedad colombiana. Pero tampoco nos debemos equivocar que, usted lo decía al comienzo, no es la paz lo que se logra inmediatamente con la firma del acuerdo en Cuba. Hay que empezar todo un proceso de cultura para la paz en una sociedad por naturaleza violenta. Hay un tema importantísimo, doctor. Me parece a mí que tal vez uno de los tres primeros, que es el Estatuto de la Oposición. Es decir, si se llega a un acuerdo, a una firma de la paz en La Habana y también para los partidos de izquierda, los minoritarios y demás, ahora la UP surge nuevamente con Aida Bella como candidata, etc., tendrá que haber un Estatuto de la Oposición y eso además está contemplado en el segundo punto que se acordó en Cuba hace 10 días o 12 días. ¿Qué hay con eso? Es decir, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo tiene que ser un verdadero? Porque eso se está hablando desde la Constitución de 91, no lo ha habido jamás. Ese es un reto por construir en la democracia colombiana y creo que esta oportunidad de la inserción de las FARC en el escenario democrático nos va a permitir tener una buena excusa para hacer en el Congreso de la República un buen Estatuto de la Oposición que garantice acceso a los medios de comunicación para la réplica cuando la oposición no tiene suficientes garantías y no está de acuerdo con lo que el presidente de la República esté haciendo en su momento. Que tenga financiación adicional para desarrollar actividades mediáticas, que tengan sus propios medios de comunicación. Aquí va a haber, no le quepa la menor duda, un estremecimiento de la política porque hay que buscar que no solamente haya oposición, sino que no desaparezcan las minorías políticas en Colombia. Se garantice un ejercicio transparente desde la registraduría y el sistema electoral colombiano acerque mucho más el ejercicio del Estado y de la política a los ciudadanos. Luego hay mucho por hacer en este tema. Muchísimo, hay muchísimo más temas desde luego, pero pues a lo largo de todos estos meses antes de las elecciones iremos analizándolos, pero hay uno que me parece que es muy importante y que en opinión de los expertos sería número uno, que es el del empleo, el del empleo, doctor Flores, es terrible porque el gobierno, como usted decía, doctor Belandia, digamos que ha dado nuevos empleos en una cantidad, si me acuerdo bien, dos millones y pico, algo así, dice él. Bueno, pero hay una cosa que es importante, la mayoría de esos empleos son empleos informales, ¿cómo la ve usted? Porque es que hay unos empleos irregulares que no contemplan la salud, ¿no? Es un gran desafío para el país, no solamente para el actual gobierno, sino para cualquier gobierno. Además, Margarita, con un agravante, y es el desempleo juvenil es el doble del desempleo adulto. Sí. Y eso en las grandes ciudades está teniendo un efecto muy grande y muy grave, porque los muchachos en los barrios populares no tienen prácticamente ninguna alternativa. Gran tema de campaña, entonces. Gran tema de campaña. Gran tema de campaña, sin duda. Se nos acaba el tiempo, usted remata, doctor Belandia, le tocó cerrar el programa con una cosa que a mí me parece que es bien interesante y que no hemos contemplado aquí, y es que un experto encuestador, creo que Jorge Londoño, dice que la tercería y el voto de opinión están cogiendo muchísima fuerza, o sea que hay una buena franja, hay también unos indecisos todavía, que solamente el año entrante decidirán. Entonces, ahí hay una franja grandísima, la famosa franja lunática, más los inconformes, más todas estas otras personas que solamente a última hora decidirán. No se puede cantar victoria, ¿no? Yo creo que, bien lo decía Alfonso, creo que hay que llamar a la cordura a la campaña de reelección del presidente Santos a convocar a todos estos sectores de opinión, hoy indecisos, pero que con el transcurrir de la campaña se irán alineando. Yo lo decía en el set, más o menos hoy percibimos que en el intervalo, que en este set está representado más o menos lo que va a pasar con la reelección del presidente Santos, un 66% a favor de la reelección y un 33% no deseado. Gracias. 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 Gracias.